Los transportistas pueden respirar aliviados, ya que el Parlamento, Consejo y Comisión Europea han acordado que los camiones comenzarán a pagar por sus emisiones en 2027, una fecha límite más lejana a la que se barajaba en un principio. Y es que en el pasado mes de junio se había aprobado en la Cámara el año 2025 como horizonte para que la carretera se adentrara en el comercio de emisiones. Todo cambió el primer fin de semana de 2023, cuando los tres entes comunitarios alcanzaron un acuerdo acerca del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión en Carretera, el conocido como ETS-2, que marca el 2027 como la nueva fecha para que el sector de la carretera se introduzca en él. No obstante, se contempla estirarlo a 2028 si los precios de la energía son excesivamente elevados. Es preciso recordar que el estudio de The Down of Electrifice Tracking desveló que la Unión Europea tendría que invertir unos 1.000 millones de euros para 2025 en la infraestructura eléctrica necesaria. Es preciso indicar que los vehículos privados también entran en el régimen de comercio de emisiones con este acuerdo. Los organismos europeos han marcado un tope a los precios en los que respecta a las asignaciones del régimen de emisiones, junto a un mecanismo que asegurará que estos no se encarezcan en demasía, incluso si están por debajo del máximo establecido.